Arduro llama a fortalecer la defensa armada de Venezuela para disuadir. Este lunes llamó a fortalecer el individuo este, el dictador, el sistema de defensa armada del país para disuadir eventuales agresiones, algo con lo que vinculó a la principal coalición opositora, la plataforma unitaria democrática. En su programa semanal de televisión, el mandatario llamó a los militares a perfeccionar el sistema de defensa armado del país para que a nadie se le ocurra ni paramilitares colombianos ni mercenarios gringos una agresión armada o acciones armadas contra el pueblo. Bueno, ¿qué decir del narcodictador Maduro? Bueno, yo hago una reflexión, espero que este 5 de noviembre, con las elecciones que se van a celebrar en Estados Unidos, haya un cambio en la política internacional que nos ha llevado al mundo a una desestabilización con guerras que nadie quiere buscando la paz. Maduro, yo estoy convencido de que si hay un cambio en la política internacional y verdaderamente se aplica aquello que se dice, en enero del 2025 además van a ser proclamados los dos, tanto el nuevo presidente como Maduro, pueda cambiar, lo repito y lo he dicho aquí hasta la saciedad, hasta que las empresas americanas no se vayan de Venezuela, no habrá cambio, ni paramilitares colombianos, ni gringos, ni nada. En el momento de que quiten la plata de allí, Maduro cae. Punto. Es la única forma viable para no hacer un derramamiento de sangre, ni una intervención armada, ni una sublevenación popular, que ya después de 20 años está claro que no sirve, con unas elecciones que son un tongo. Señores de Estados Unidos, saquen la pasta de allí, váyanse y Maduro cae. Punto. Bueno, yo eso no termino de ver lo que vaya a ocurrir, porque al final, como bien dices, es un tema no solamente de dinero, sino también de otras empresas europeas que están ahí, recordemos que tienen el mayor pozo petrolífero de toda Latinoamérica, y también tenemos que recordar otra cuestión, la cuestión es que ahora mismo también tienen países hermanados, Brasil, Colombia, México, que también les dan soporte en otras líneas, es decir, no solamente es las empresas americanas, es el cambio de dirección que tiene que haber en la política internacional desde Estados Unidos, porque a Europa ni se le ve ni se le espera con esta política, y sobre todo teniendo en cuenta, siempre me gusta recordarlo, que el máximo exponente de la política internacional en la Unión Europea es el señor Borrell, alias afiliado del Partido Socialista, que sigue en la estela que todos conocemos, de Zapatero, Sánchez, etcétera, es decir, que al final siempre son los mismos. Pues yo voy a introducir, estando de acuerdo con lo que ha dicho Luis María, una variante. Puede ser una solución el que se vaya, y otra solución es que los que están manteniendo a Maduro, y que son esas empresas, por los intereses económicos que a mí se me escapan, pero que para mí es bastante evidente, quieran que se vaya, de verdad, pero de verdad, porque Maduro está soportado, a su vez, por los militares. Entonces, si los militares, Maduro no sería nadie, y a mí que me expliquen que los militares, que sí que en este caso son mercenarios, si llega a Estados Unidos y dice, mira, esto se ha acabado, y ahora te vienes conmigo, que serían igual de corruptos, pero por lo menos el sátrapa que está haciendo estas políticas, pues estaría fuera, ¿no? Bueno, estas políticas, es que el otro día lo de las torturas con los niños, es que es tan espantoso, entonces yo creo que sí que podría haber una oportunidad, lo he repetido también aquí en este programa varias veces, que yo creo que podría haber una oportunidad en noviembre, yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que sí, pero es cierto que se sostiene el régimen, porque desgraciadamente Venezuela tiene petróleo, es un país rico, y desgraciadamente ese petróleo le viene a un precio X muy bien a alguien, y entonces esos son los que están manteniendo en la sombra el poder de Maduro.